Tus ataques no dañaron mis escudos Suelta el dolor y vuela lejos de mi rombo De mi boca ganarás una derrota El frío reina y se apodera de tu zonga Y tal vez el vacío duela más Que llenar tu boca con veneno y miel Y tal vez pensaste que tuviste la valía De callarme sin saber que por ti Callé todas las penas que hoy se intenció a nunca recordar Y por ti juré cerrar las puertas para no dejarme arrastrar No insistas, nadie va a contestar Mi mejor respuesta es el silencio En una guerra de uno Ganar es igual que perder La culpa que va cuando el silencio te lo hace perder Y tal vez el vacío duela más Y tal vez pensaste que tuviste la valía De callarme sin saber que por ti Callé todas las penas que hoy se intenció a nunca recordar Y por ti juré cerrar las puertas para no dejarme arrastrar Y por ti juré cerrar las puertas para no dejarme arrastrar Y por ti juré cerrar las puertas para no dejarme arrastrar No insistas, nadie va a contestar Y por ti juré cerrar las puertas para no dejarme arrastrar No insistas, nadie va a contestar Mi mejor respuesta es... ¡Gracias!